San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, se ha convertido en el personaje del momento, tras ser diputado electo por el Distrito 8 de San Luis Potosí, por el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en las elecciones del 1 de julio. Y, el Millis, como le llaman sus amigos, sería un diputado más, si no fuera por la controversia que han causado sus tatuajes, su forma de vestir y su pasado como Chico Banda. Desde su campaña y ahora que ganó un puesto en el escaño, ha sufrido discriminación por diversas personas han criticado a el Millis, por su apariencia, a sus tatuajes y hasta sus amistades. Foto, tomada de Facebook Sin embargo el diputado electo, tiene muy claro su objetivo, su proyecto legislativo consiste en representar a los sectores discriminados de San Luis Potosí, su propuesta política va encaminada a la construcción de nuevas actividades de inclusión, donde las personas puedan asumir roles y un estatus social diferente. Recomponer el tejido social, trabajar en un auténtico proceso de transformación, como lo ha venido realizando con el proyecto, Pintando tu Cantón, que realiza el Movimiento Juvenil Popular, como una forma de darle chamba a las y los jóvenes de las colonias del distrito, dando una alternativa económica con el autoempleo. Como lo informó bajo palabra. Como luchador social se las ingenió para obtener recursos, ahora como diputado, Pedro Carrizales afirma que no necesita de mayor inversión para transformar sus ideas en leyes. Sé cómo podemos ser autosuficientes, tengo muchas ideas en mi cabeza, y ya la he hecho, y sé que no es necesario estirar la mano. El Millis tomará posesión como diputado local de San Luis Potosí en octubre de este año. Esta nota incluye información de, sin jua en esta nota, San Luis Potosí el Millis Pedro César Carrizales Becerra Morena diputado.